Sí, efectivamente, en los últimos tiempos han ocurrido algunos hechos delictuales, los cuales fueron trabajados oportunamente, en varios hechos hemos tenido resultados positivos, procediendo a recuperar elementos sustraídos y demás, para lo cual la Fiscalía y el Juzgado de Menores siempre tuvo la competencia propia, así que, bueno, se está trabajando y se sigue trabajando en demás líneas investigativas de algún otro hecho ocurrido que hubo. Automáticamente, digo, muchos casos con delitos de menores. Efectivamente, sí, en varios casos que se pudo llegar a esclarecer, se puede constatar que efectivamente los autores habrían sido menores, por lo cual el Juzgado de Menores se encuentra trabajando en esa cuestión en los fines de tomar la intervención propia, digamos. Sí, sí, no han sido delitos complejos, casos de robos, pero bueno, sí con personas menores, como decíamos, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente, menores involucrados en los hechos, exactamente. Bueno, se sigue con algunas líneas investigativas, también algunos casos que están ustedes a través de la Policía de Investigaciones, ¿no? Efectivamente, hay varias líneas investigativas y procedimientos a ejecutarse en los próximos días, así que todo relacionado a investigaciones previas que ya viene realizando la Brigada de Investigaciones. No se ha suscitado últimamente en esta zona, pero sí me decían, en la zona de San Francisco, por allí cercano a Freire, el famoso cuento del tío, ¿no? Sí, últimamente aquí en la ciudad y en localidades vecinas no hemos tenido registro de ese tipo de delitos de engaño telefónico, sí en otras ciudades del Departamento de San Justo, por lo cual, bueno, la recomendación es la de siempre, que ante el llamado de persona desconocida automáticamente cortar la llamada, comunicarse con los familiares, por lo cual puedan decirle que tienen algún inconveniente, ya sea accidente, secuestrado o lo que fuera, para evacuar esa duda y no continuar la conversación, la llamada, ese es el consejo. Bueno, sobre todo también si los guían hacia una entidad bancaria, no dar datos esenciales tampoco, ¿no? Totalmente, no aportar datos particulares y bueno, ante cualquier tipo de operación bancaria, previamente consultarlo con familiares, personal técnico del banco y demás. Es como que es cíclico, ¿no? Digo, por zonas, por allí hay momentos que en una zona se intensifican, después se lo hacen otra. Sí, efectivamente, es como que hay regiones que son afectadas en un determinado tiempo y a posterior migren hacia otras localidades. Ya se ha comprobado que no todas las llamadas provienen por allí de establecimientos penitenciarios, sino que se ha demostrado que incluso desde distintas ciudades de Córdoba, de la provincia de Córdoba o del país, ¿no? Sí, sí, exactamente, son de diferentes puntos del país, por lo cual no es únicamente de los establecimientos penitenciarios.